Un abrazo a Venezuela, un abrazo a la América, al mundo y a los fans que están aquí. Yo quiero agradecerles a la entrevista y no quiero revisar la oportunidad porque sé que nos ven muchas gentes en Venezuela. Quiero expresar mi admiración y solidaridad con este país y que todos estamos conscientes que la solución que se le dé a Venezuela corresponde única y exclusivamente a los de Venezuela. Un fuerte abrazo y mi cariño. Gracias.